El conductor de espectáculos Javier Ceriani confirmó que Carolina Sandoval quedó fuera del programa Suelta la Sopa y de la cadena de Telemundo, luego de la polémica que suscitó el día de ayer. El integrante de Chismen Online también compartió varias capturas de pantalla de la página oficial de Suelta la Sopa en la que se puede apreciar que la venenosa ya no aparece como parte del elenco. Al parecer todo comenzó desde que Sandoval hizo un en vivo desde sus redes sociales explicando que su mamá fue diagnosticada con Parkinson y que por miedo a traer el virus del estudio y contagiarla no se presentaba físicamente, pero estaba lista desde casa para transmitir. Aparentemente 5 minutos antes de comenzar el show le albaron para decirle que no iba al aire, por lo que ella comenzó a quejarse de que ella no y otros sí. Hasta el momento no existe una postura oficial de nadie, por lo que no se sabe si realmente quedó fuera de Telemundo. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.